En la calle, aquí hay un colaje, y de Colombia, para que lo sepa, así que suma que vamos a estar como tiene que ser. Con la brilla que se sienta la brilla, con la brilla, con la brilla, está bien aquí con la brilla. Y, 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 oye, y nos vemos pronto, y nos vemos pronto en la casa. ¡Dime de ahí! ¡Zumba! Todo conmigo es un tuyo, y cuando me encuentro siempre hago con orgullo. La pérdida y me dicen hacer el que tú sos suyo, me mata su mirada, no dice un tan concluyo. Eres para mí, eres para mí, más que un sueño. ¡Zumba! 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 ¡Zumba Tú quieres de mí lo que yo quiero de ti Como tanto a la vuelta enteramente de ti Rompió la arena así se vuelve aquí Y hizo tan rápido que mi papi Tú eres para mí, tú eres para mí Más que un sueño Oye, siempre voy a vivir, no me vuelvo a vivir Tienes espacio a las aves que tienes por allá Y aquí te dañé Tienes aquí en mi corazón Y ahora ya te quieres de ti Cripa la boca a la Tienes aquí en mi corazón Tienes aquí en mi corazón Dime El amor no te dañé Lo que tú y siempre vuelve Y tu amor no te dañé O qué se te quita y tu amor Al parecer quieres volver El pensamiento va a romperme Tiene que nada hacer que me empeñe La relación no existe comunicación En todas mis vidas Sale con otra persona Todo lo que hago Necesita explicación Eso no se calma cuando aquí Se mata la fe se va Y aquí un complejo está mi fantasía Comprar los aguas Como ya los flores de la vida Los carnetas ya siempre tienen batería Si se viene muy rápido Será tu familia ¿Sabes que me quieres hacer tu amor? Tú quieres Dura 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 mi mamacita, gracias.